hola amigos bienvenidos a marisi explorer comienza la vigésimo séptima edición de pingüinos 2020 aquí en valladolim ya vamos viendo aquí un ambiente bueno un ambiente muy bueno hola buenas inflando colchonetas desde luego de dónde viene muy bien qué tal ha sido el viaje mucho mucho eso me decía un compañero de barcelona vaya pues lo siento lo siento claro cachis el amar pero bueno eso es diga que sí ahora disfrutar muy bien gracias hasta luego gracias hasta luego hola buenas hola buenas qué tal bien y vosotros no muchas gracias os lo agradezco de verdad porque tengo que seguir pero si no sé que no aceptaba de dónde venís a de salamanca que viene pues sí 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 qué tal el viaje bien por ahí no había niebla verdad muy bien debería de ser más por el norte el este por ahí sí muy bien bueno pues que disfrutéis de la estancia aquí venga gracias hasta luego igualmente gracias hasta luego vemos ya muchas hogueras entendidas muchas hola buenas qué tal bien y tú muy bien perfectamente muy bien cuando has llegado pues esta mañana muy bien de donde al mediodía muy bien muy bien muy bien has estado más veces aquí no por desgraciadamente es la primera vez a bueno desgraciadamente no afortunadamente porque no desgraciadamente porque llevo 22 años aquí en españa es la primera vez que vengo o sea que no eres de aquí bueno no ha sido de aquí no no donde has nacido hombre desgraciadamente otra vez en bulgaria bueno desgraciadamente no hombre eres un ciudadano del mundo te parece poco es claro que somos todos como hermanos muy bien bueno pues que disfrutes muchísimo muchas gracias nada nos vemos por aquí de acuerdo muy bien gracias gracias hasta luego gracias Aquí vemos una carpa comercial Hola, buenas ¿Esta carpa de qué es? De mafres de cuidador, pero es que no está cerrada todavía Ya me imagino, por eso os preguntaba ¿Estáis todavía montando? Sí, estamos montando, mira Pues muy bien, precioso Muy bien, que lo paséis bien, vale Gracias a vosotros, hasta luego Esto ya está montado Ya va para adelante Hola Lleváis el caldo pingüinero ya Pues muy bien Que lo paséis bien, gracias, hasta luego Nada, hasta luego Hola, ¿qué tal? Bien, bien, bien ¿De dónde vienes? De aquí, de Valladolid Ah, muy bien, muy bien Muy bien Que lo paséis muy bien, vale Igualmente Gracias, hasta luego Aquí vemos donde dan el caldo pingüinero y el carajillo Vamos a ver, vamos a ver, ¿qué me quieres tú, guapa? No me firmes que yo cobro copyright, ¿eh? Por estas cosas ¡Qué tremendo! ¿Qué quieres? ¡Qué tremendo! Pues un caldito ¡Un caldito con un poquito de flavor! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos! Te voy a cobrar después, ¿eh? Como me pongas en Facebook Muchas gracias Pasadlo bien, gracias ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Aquí tenemos! ¡Eh! 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 Bueno, aquí tenemos ya la carpa principal montada La vemos ahí montada Mirad ¿Eh? Y bueno, pues vamos bebiendo un poquito de caldito ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! Pues yo creo que es que ha echado esto En el caldo un poquillo de carajillo Porque sabe distinto Pero bueno, está muy bueno, ¿eh? Y con esto entras en calor Pues aquí vemos, como veis La carpa ya totalmente montada Como habíamos visto antes Pero ya El logo El logo de pingüinos Ya encendido Iluminado El escenario Al fondo Montado ya Y las pantallas Laterales Instaladas Estoy bebiendo el caldito Que bueno, está divino Está buenísimo Vamos a acercarnos Al escenario Para... Para ver... Para ver... El final De la instalación Del montaje Y de todo Vamos a acercarnos Ahí lo vemos, amigos Ahí lo vemos, amigos Bueno, amigos Bueno, amigos He terminado el caldito Y estaba buenísimo 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 Tenemos la caseta de copas y piñones Hola 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 Yo tengo cuatro Hoy no tendréis frío Hoy no tendréis frío Hoy no No tendréis frío Hoy no Deján llenarlas He unido de una por lo menos para decorar Y la de una para decorar Hola Buenas Aquí es donde entregáis las copas con los piñones, verdad? Exactamente Me podéis mostrar una, por favor? Muy bien Y estas copas Tenemos las copas Y adentro los doce piñones Ah, muy bien Claro, aquí estamos en tierra de piñones De pinares, de piñones Con lo cual, y luego la copita esta de barro Que es una monada Y ahí es donde se supone que Echáis el champán Sí, se echa ahí el champán Para brindar por el nuevo año Muchísimas gracias Que tengáis buena jornada Gracias, hasta luego Hola ¿De dónde venís? Ah, muy bien ¿Cuándo habéis llegado? Muy bien ¿Y qué tal el viaje? El viaje es genial Me alegro ¿No habéis tenido niebla? Un poquito de niebla Bueno, que lo paséis muy bien Nos vemos, vale Gracias a vosotros Hasta luego Hasta luego Seguimos, seguimos, amigos ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver, ¿eres de Edenia? Sí, soy de Edenia ¿Qué tal el viaje? Bien, bastante mejor que el año pasado ¿Ah, sí? ¿No has encontrado niebla? No, ni tráfico Muy bien, estupendo, estupendo Muy bien, el viaje es muy bien Pues que te diviertas, que tengas muy buena edición aquí Os cuenta con ello, muchas gracias Gracias a ti, hasta luego, gracias Aquí tenemos el photocall Mira, hazme una de esas Hazme una de esas, ¿por qué? Espera, espera que me peine Sí, me queda poco pelo, cabrón Ahí está ¿De dónde venís? De Murcia Ah, muy bien ¿Qué tal el viaje? Muy bien Muy bien, muy bien Muy bien No se ha hecho mal tiempo, ni niebla, ni nada Muy bien Muy poquito Niebla al entrar a Madrid Muy poquito Muy bien Pero bien, todo bien Me alegro mucho, que os divirtáis Muchas gracias Gracias a vosotros, hasta luego Primer año que venimos Ah, pues muy bien Ah, pues muy bien Os va a encantar, ¿eh? Repetís seguro, ¿eh? Muchas gracias Gracias a vosotros, hasta luego Amigos, como podéis ver Aquí ya hay un ambiente de lujo En pingüinos Nos vemos en los próximos vídeos